¿Cómo están chicos? La vez pasada les compartí el video del río pentagrama. En ese video hablamos diferentes cosas de lo que es el pentagrama. Hoy vamos a aprender cómo dibujar el pentagrama y cómo dibujar las notas musicales. Así que pongan mucha atención. Muy bien chicos, vamos a ver el pentagrama. El pentagrama tiene cinco líneas, como ya no habíamos visto antes. Las contamos desde abajo hasta arriba de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aparte de las cinco líneas también tiene cuatro espacios. Uno, dos, tres y cuatro. En estas líneas y en estos espacios es a donde vamos a poder escribir las notas musicales más adelante. También el pentagrama algunas veces tiene una línea pequeñita que la podemos poner abajo, como esta línea que está ahí. No siempre la usamos. Así que no es necesario dibujarla a menos que la vayamos a ocupar. La clave de sol. Sin la clave de sol no podemos nombrar las notas musicales en los espacios y en las líneas. Por eso vamos a aprender a dibujar la clave de sol. Lo primero que vamos a hacer es en la línea número dos hacer una bolita. Después vamos a hacer una pequeña curvita que va hacia arriba hasta la línea número tres. Y después esa curvita vuelve a bajar a la línea número dos. Después bajamos hasta la línea número uno y vamos haciendo algo que se parece como a un caracol, parecido a una espiral. Volvemos a subir a la línea número dos y después llegamos hasta la línea tres. Ahora vamos a subir hasta la línea número cuatro. Ahora vamos a hacer una línea hacia el otro lado y nos vamos a salir del pentagrama. Y ahora vamos a hacer una línea recta que va desde arriba hasta abajo. Y para terminar la clave de sol hacemos como una colita de un gato. Muy bien, y ahora que ya aprendimos a dibujar la clave de sol, vamos a ver a dónde vamos a poner las notas musicales en el pentagrama. Cada nota tiene un lugar especial en el pentagrama. La nota do la encontramos con una línea adicional como las que dije antes. ¿Recuerda que antes le dije que poníamos una línea adicional algunas veces? Bueno, esta la usamos con la nota do. La nota re la ponemos antes de comenzar las líneas del pentagrama. La nota mi la vamos a poner en la primera línea del pentagrama. La nota fa la ponemos en el primer espacio del pentagrama. La nota sol la ponemos en la línea número dos. La nota la la ponemos en el espacio número dos. Y por último ponemos la nota si en la línea número tres. Ahora vamos a ver una forma diferente de usar las notas musicales. Podemos cambiarle los nombres que conocemos. Por ejemplo, podemos llamar dominó a la primera nota. reloj a la segunda nota. Mi el a la tercera nota. Farol a la nota cuatro. Sol. Esa siempre va a quedar con el mismo nombre. Lápiz a la siguiente nota. Y por último, silla. Y si las colocamos en el pentagrama, las vamos a colocar de igual manera. Domino. Reloj. Miel. Farol. Sol. Lápiz. Y silla. Muy bien. Todas estas notas también las ubicamos en los instrumentos musicales. También cuando cantamos o cuando sirvamos. Vamos a ver el ejemplo en un piano. Aquí tenemos la nota dominó. A la par tenemos la nota reloj. Después tenemos la nota miel. Ahora la nota farol. Siguiente es el sol. Ahora tenemos lápiz. Y por último, la silla. Muy bien, chicos. Ahora es su turno de practicar. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el video y que hayan entendido bastante. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir, me pueden preguntar. Para esta semana, les solicito la evidencia de un dibujo del pentagrama con la clave de sol y las notas musicales. Espero ver esos dibujos pronto. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.